Soy camino y mi destino es ser cantor Tengo el cielo, todo el cielo igual que vos Me gusta amar, me gusta andar Todo igualito que vos Me gusta andar, me gusta amar Todo igualito que vos ¿Cuántas veces has soñado ser cantor? Trotamundo, bailarino, ticaflor Te gusta amar, te gusta andar Todo igualito que yo Te gusta andar, te gusta amar Todo igualito que yo Y si tengo una guitarra y un camino para andar Vuelvo al amor con el tiempo Donde me enseñaste a amar Vuelvo al amor con el tiempo Donde me enseñaste a amar ¡Sí, señor! Sos la vida, todo depende de vos Sos trabajo, sos mi pueblo, soy tu voz Quieres crecer, quieres llegar Todo igualito que yo Quieres crecer, quieres llegar Todo igualito que yo Llego al patio de los cielos con la voz Sol y luna, pedacito del amor Quiero crecer, quiero llegar Todo igualito que yo Todo igualito que vos Todo igualito que vos Y si tengo una guitarra y un camino para andar Vuelvo al amor con el tiempo Donde me enseñaste a amar Vuelvo al amor con el tiempo Donde me enseñaste a amar Uno se despide insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol en tiempo de otoño Muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios Donde amó la vida Entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Por eso muchacha Ya no partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Si señor Comiento No partas ahora No partas ahora